soñadores como como están el día de hoy acabo de hacer una gran compra una gran inversión para todo este proyecto que estamos haciendo para ustedes que me acompañan en este nuevo viaje estoy haciendo este vídeo de introducción voy a hacer un corte porque voy a hacer una pequeña edición voy a hacer este vídeo lo voy a agregar al que vamos a hacer por decir así pero estoy muy contento les vamos a hablar hoy de una gran aplicación que se llama mercado libre les hablaremos de una gran experiencia hicimos una compra muy pequeña les explicaré les comentaré cómo fue la experiencia cómo abrimos la cuenta cómo fue la compra de qué manera cuánto tiempo lo recibimos y espero que les pueda apoyar en sus compras en el futuro o que ustedes se pueden apoyar de esta aplicación para poder ir haciendo crecer su negocio o pueden ir también adquiriendo distintas cosas para su hogar para para lo que ocupen y necesiten acabamos de recibir el paquete acaba de llegar está por aquí gracias mercado libre patrocíname un saludo gracias hoy tenemos el vídeo hola amigos cómo están cómo se encuentran como acaban de ver en el vídeo introductorio en la introducción del vídeo les hablaba de este pequeño micrófono que está por aquí ustedes pueden ver lo estamos probando realmente estamos viendo lo lo que puede hacer sus funciones realmente ahí como no es un micrófono de alta calidad entonces el audio se escucha un poco diferente quiero iniciar el vídeo no sé cómo vaya a salir pero realmente le quiero dar uso si se dan cuenta es el micrófono normal del dispositivo y voy a conectar ahora el micrófono vamos a ver cómo se escucha quiero que ustedes se den cuenta quiero platicar si es una buena inversión o una mala inversión veamos a partir de este momento se escuchará el micrófono muy bien cómo se encuentran cómo me escuchan cómo lo sienten el micrófono cómo lo pueden captar por ahí como yo lo que noté en un pequeño vídeo que hice es que filtran los audios externos como que no se escucha mucho lo externo lo que lo que está a mi alrededor los ruidos como que si se centra un poco más en mi voz un poco pero sí como que no se escucha muy claro muy fuerte el audio del micrófono tiene muy buena muy buenas una buena recepción lo lo recibe muy bien el audio el dispositivo realmente me gusta mucho cómo escucha el micrófono del teléfono que ya tiene integrado y pues realmente el día de hoy solamente quería hablar de eso realmente la inversión la compramos lo compramos en mercado libre como ya vieron no fue hay una variedad ahí de precios que realmente es algo contradictorio pero quise probar quise probar esta aplicación realmente el costo del micrófono es más bajo que lo que me costó por el envío entonces yo les recomiendo que vean este tipo de cosas que sí que ustedes vean el tipo de compras que realizan en línea a lo mejor hay veces compras que no encontramos en allá afuera y realmente pagar el precio de encontrarlo en otro lado pero adquirir el artículo que necesitamos es una muy buena opción también el día de hoy adquirimos un libro compramos un libro está muy buen libro tiene mucho propósito porque realmente así se llama el libro es para encontrar el propósito aclarar muchas preguntas he estado con muchas muchos cuestionamientos internos he querido hacer un cambio por ahí este diferente en mi vida estaba pasando cosas muy muy diferentes pero quiero que ustedes este pues lo tomen lo reciban de una manera excelente que ustedes puedan captar estos mensajes o este tipo de aportaciones de este tipo de contenido para que ustedes lo puedan también ir poco a poco implementando realmente no tengo un tema estructurado como ya lo saben quiero platicar con ustedes me hacía falta platicar con ustedes me sentía un poquito tenso me sentía un poquito diferente como que ya había días que no habíamos hecho video me siento muy muy contento por estar haciéndolo me siento un poco cansado tenido unos días un poquito difíciles estábamos ahí como que no hemos dormido muy bien pero porque estamos planeando no seguimos como que esto del crecimiento personal del desarrollo personal realmente no es algo muy fácil pero tampoco es imposible cuando se tienen las ganas cuando se tiene el interés la intención de lograrlo vamos a ir poco a poco poco a poco tú si estás haciendo un cambio supongamos yo estoy dejando de tener el mal hábito de que cuando desde hace años yo este pues era como que me gustaba mucho fumar cigarro no ni la nicotina entonces me gustaba mucho así como que sentir el sentía como que estaba estresado enojado fumar un cigarro y y ahorita lo estoy dejando estoy dejando el cigarro está haciendo un proceso poco complicado son años estoy acostumbrado a por lo menos un cigarro a la semana dejarlo de golpe también no es tan recomendable pero ahorita llevo unos días llevo como cuatro días sin nada de fumar he estado muy muy intranquilo porque pues tenemos que controlar ese tipo de hábitos ese tipo de emociones no es fácil si tú estás dejando un mal hábito realmente siempre se van a presentar cosas que que van a van a tu mente te va a decir ya ves para qué lo dejas de hacer si tu vida se complica aún más porque así pasa no sé por qué cuando tú quieres dejar de hacer algo como que el tiempo se se pusiera como que todo en tu contra y surgen más cosas como para no sé sacarte de tu de tu meta sacarte de tu propósito de lograr un cambio no es fácil no es imposible dicen que para hacer un nuevo hábito se requiere de mucha disciplina hay que estar muy enfocados hay que tener la intención de hacer ese cambio yo les iré platicando cómo vamos en esa cuestión estamos tratando de seguir muchas cosas estamos leyendo estamos quiero que ustedes a lo mejor están pasando por una situación similar me entenderán por ahí en los comentarios platícame si tienes algún hábito que se te dificulta hacerlo probablemente yo tenga algo para ti para que te lo pueda compartir para que te pueda apoyar en ese cambio platica conmigo y averiguamos cómo lo podemos hacer juntos por ahí están mis redes sociales contáctame si tienes alguna duda alguna pregunta y pues nada muchísimas gracias espero que se encuentren muy bien les mando un gran abrazo los quiero mucho y espero que sus metas sus sueños propósitos salgan adelante claro con diciendo gracias a dios por todo y siendo muy disciplinado entonces cuídense mucho por ahí dejen su like compartan comenten nos ayuda mucho tengan una excelente noche que tengan un excelente inicio de semana y recuerden que jamás jamás dejemos de soñar saludos